ponte las pilas porque nada más te lo voy a decir una vez la mundá es la mundá y tienes que verla y conocerla para que la entiendas la región garibe con más de un millón de habitantes ocupa el primer lugar en el ranking con mayor uso de esta palabra que significa la palabra es la palabra una vulgaridad que hay detrás de esta palabra y como quien la dice es quien la goza me voy para santa marta a la región caribe a meterme en la cultura de los autores de esta palabra son muchas cosas es un replante costeño palabra con más usos en el mundo a lo costeño pues eso toda una palabra de folclor si o no en la costa es una expresión muy común palabra la conozco mejor dicho desde que nací por así decirlo el padre cada día esa palabra tiene muchas connotaciones en nuestro léxico en nuestra forma de ser es porque ador de vida de la mundo es un adorno para las palabras del costeño villave es como la palabra en inglés como respirar son las partes del hombre la palabra reemplaza toda la gente al diccionario el lenguaje coloquial que utiliza mucho la gente en la calle en esa bondad o sea si me preguntas así te voy a contestar una vulgaridad bueno estamos acá en santa marta hemos llegado y nos vamos a disponer a buscar el origen de esta palabra vamos a ver esta palabra hacia donde nos va a llevar la palabra monda tiene una serie de componentes y me gustaría abordarlo desde tres ópticas la primera de ellas la histórica resulta que cuando la colonización las prostitutas venían de franceses una puta francesa le dijo algo a un negro utilizó esa expresión les miraban los dientes y el miembro y las europeas decían mondiú cuando veían eso mondiú que es una locución interyectiva locución interactiva para expresar sentimientos emociones resulta que en la república francesa las niñas de los pueblos se iban o bien a parís o bien a marsella o bien a brest allá las niñas algunas trabajaban de servicio doméstico y el resto se prostituían porque esa es la profesión más vieja del mundo ellas duraban en metrópolis hasta los 23 24 25 años hasta que llegaban a la edad a los 30 32 35 se venían al caribe continental y caían en los burdeles generales de santa marta ciénaga sevilla y guacamaya concomitante con esa importación de prostitutas extranjeras pero lo que no sabían era que estas frutas no eran francesas sino que eran polacas la yuna y trae a la región un personal jamaiquino para trabajar en las pintas de banano que eran los famosos yumeca y yo me cae ese de la canción pues interpretada por carlos vive pero en realidad estos señores los yumeca eran unos señores de descendencia africana generalmente los traían muy grandes muy fuertes para que pudieran llevar a cabo todos esos trabajos relacionados con las fincas de banano y los fines de semana esos señores se iban para el pueblo a tomarse sus tragos a estar con las buenas chicas el man se mamaba en ron todo el billete y cuando ellos llegaban allá donde la buena chica que llegaba el momento del tour que el hombre venía y bajaba sus pantalones y echaba al aire sus interiores ella al ver esa hasta viril descomunal negra casi morada con una vena inflada que llegaba a la cabeza decía dios mío esto que es y mondiú fue traducida paulativamente a mondá en este caso puede ser uno solicitando digamos la protección de dios por un lado o también puede ser el otro significado es locución interyectiva o sea de exclamación para expresar o mostrar la sorpresa la palabra mondá entonces ahí está asociada con dos conceptos el primero el de sorpresa y el segundo el de felicidad si usted los analiza son dos conceptos totalmente diferentes a como lo expresamos hoy en día uy mi amor te voy a levantar mondá esta noche viste entra que cule mondá con pero que cule mondá con mi ya aquí hay un poco de manes que somos la mondá que lina acabo de salir que apúrate yo ajá que es la mondá te esperas que ya voy es un órgano peludo que se introduce por el culo ajá que es la mondá ay que rico papi que es mondá sabrosa tenía rabia con mi esposo y le dije que es la mondá y se me armó un mondaquero de igual manera la palabra mondá viene de mundar significa pelar entonces cuando ustedes saben que nosotros los latinos no somos circuncisos por lo tanto el miembro en la caricia debe ser debe pelarse y de ahí viene la palabra mondadiente que no es que no se esté dando con la mondá en los dientes sino que es el palillo que sirve para retirar todos aquellos desechos que quedan después de la comida en la dentadura cuando no se tiene a mano un cepillo y una seda dental ¿por qué? porque si nosotros nos vamos al diccionario de la lengua española nosotros vamos a ver una serie de acepciones que tiene la palabra mondá vamos a leer a la letra mondá cresta que se llevaba los sacrificios de seres llena de pares especie de manga grande de la parroquia parroquia que los pueblos circunvecinos conducen hasta la vera de la reina en carro también es la manga de los obispos también mondá es un pueblo o municipio de España ¿y dónde está ese pueblo? pueblo que se llama mondá mija, esta es la mondá mija, la mondá teniendo una definición más científica y un concepto histórico de la palabra nos fuimos a la calle a preguntarle a la gente del común cuál es su percepción de la palabra mondá y eso fue lo que nos encontramos este, este es la mondá la mondá no, es una palabra acá del costeño y al estilo costeño porque usted sabe que nosotros costeños hablamos un poquito atravesado la gente del interior es como más fina para hablar más sofisticada pero eso es chévere esa palabra cuento con Santa Marta mi nombre es Denny, I am from Santa Marta, soy de Santa Marta soy de Santa Marta, mi nombre es Denny es como se le conoce vulgarmente al órgano reproductor masculino eso fue un alayo de Jérgio, me acuerdo ¿significa el órgano masculino del hombre? mondá, fundá como una vulgaridad la mondá del burro la mondá es algo muy grande tiene dos bolas como de una pendejera el miembro personal del verón para nosotros la mondá es la mondá es un populismo aplicado al pene verga es otro término y también es popular lo que pasa es que mondá se ha hecho más popular y más conocido y más pronunciado o sea la palabra mondá no es no la busque 100 años atrás porque tú no lo vas a encontrar esas son palabras yo digo que que de la época de los 60 60 y pico no señores, nueva para los cachacos a nivel nacional es relativamente joven pero aquí era de uso normal y público porque es que aquí se usa desde 1900 es concomitante con finales de 1800 y algo comienzo de 1900 cuando llegan los jamaiquinos aquí y además porque nosotros somos caribes porque nosotros somos costeños porque nosotros no tenemos ese culto a la educación que tienen las personas del altiplano donde todo hay que decirlo bien con las palabras bien porque uy que guache uy que seba uy como la oigo en los extractos 4, 3, 2 y 1 por ejemplo en el rodadero gente que hay rodadero de Bavaria o zona de extractos 5, 6 no se escucha la palabra mondá o sea que es de la costa pero es de los extractos bajos no de los extractos hartos a medida que tú ves la gente con un nivel educativo más alto no la vas a desescuchar ese francés es un hablador de mondá él es un hablador de mondá ¿y sabes por qué es un hablador de mondá? porque ves al Club Santa Marta y escucha a los señores cuando están juzgando billar para que vean cuántas mondás echan oye a las señoras de la sociedad cuando están juzgando cartas para que vean el poco de mondás que echan si ustedes lo analizan los costeños somos muy dados la cultura caribe es muy dada a la onomatopeya cuando aquí hablan la gente te habla con ruidos una persona te va a decir mira yo voy subiendo las escaleras pum 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 abrí la puerta y pan la tiré si somos muy de ruidos pero también somos altamente exagerados al hablar no juzgay y esa vaina si es buena no juzgay la mondá aquí alguien no te dice me comí un pedazo grande de carne sino me comí un cipote de tronco de pedazo de carne eso es malo no juzgay ¿cómo no va a ser malo si eso vale un tercio de tirita de mondá de peladito es decir yo no estuve en una fiesta estuve en tremendo cipote de tronco de fiesta y entonces las personas rematan con esa fiesta es la mondá y la expresión fíjate la onomatopeya es la que le da fuerza a la palabra la mondá no es una vulgaridad en sí la mondá se utiliza para indicar varias cosas la mondá puede ser desde una cosa un estado de ánimo un lugar si no nos gusta algo eso es mondá si la mujer está brava eso es mondá todo tiene que ver con la mondá aquí nosotros somos la mondá hay más que a mondá también refiriéndose al sexo como una mujer bella ya elegante chévere sensual para otras cosas voy yo para ir yo a esa vieja le di una montaquera uy que mondá tan grande cuando vemos algo inmenso y que sorprende mira según que es esa mondá ese que usted lo ve para esa mondá si llueve que es mondá oye papá ¿cuál es la mondá tuya? ajá si es una palabra bastante mala pero mondá no que oye que tú carismundá carismundá es alguien que tiene dos bolas en los ojos y una nariz larga tiene la cara sexy eso es carismundá actualmente a mí siempre me han dicho no pero es que esa es una vulgaridad y eso es muy feo escuchárselo a una persona y más a una mujer o sea y vuelven al tema del machismo y que la mujer no puede decir cosas y que el hombre sí dice vale a mí me impresiona ver a chicas diciendo a las otras que es tu mondá dos chicas una chica diciendo a la otra chica cuál es su mondá sí y cuando pues obviamente bueno no sé de pronto la tengan normalmente se usa más en los varones porque las niñas son más recatadas pero siempre amigas oye carismundá ajá qué apúrate vámonos por eso uno se cohibe de decir la palabra delante de la mamá o delante del papá una cosa es del pretil para allá y otra cosa es del pretil para acá yo que soy una persona que tiene la boca sucia porque la digo todas y de todos los calibres yo no decía malas palabras en mi casa y si uno decía esa palabra en la casa uno se llevaba el garnatón cúrelo pero también si decía uno no joda o si también si decía un eche como se dice aquí tradicionalmente porque a uno lo enseñaron desde esperadito que la casa se respeta ¿sabe qué es el pretil? el altico que tiene de la entrada de la puerta igual yo sé que si yo tengo a mis hijos ellos van a decirlo en algún momento si son costeños porque ¿quién le corrige a un costeño eso? nadie yo no al menos pero como nosotras somos la mundad nosotras sí tiramos la mundad chévere la gente debe decir lo que siente y ya yo pienso que no hay que complicarse tanto la vida por decir X palabras y nosotros muchas veces le ponemos demasiado color a las cosas ese es el primero que nosotros tenemos aquí con la mundad existe en todos y en cada uno de los idiomas y en todas y en cada una de las regiones en cada país siempre hay su moda nosotros no hemos inventado nada ni por ser caribe somos los dueños de lo bacano de los que y del vacil por decirlo así lo que pasa es que aquí en Colombia somos una nación de regiones que se desconocen y eso es verdad porque el paisa es como es el paisa porque el santandereano como el señor el borde etcétera etcétera en Bogotá por ejemplo que Bogotá ya no es interior sino Bogotá es Colombia el cachaco el cachaco el sombrero corbata y bastón ya eso eso se acabó porque lo hay que ignorar que es el idioma el miembro masculino está en toda la cultura caribe y precisamente cuando aparece el conflicto como un ente mediador la palabra termina siendo también un ente mediador por la masculinidad propia entonces yo te digo qué pasó qué es la mundada qué es lo que pasa cómo es que ya el concepto cambia entonces ya yo acudo a la virilidad yo acudo a lo mío entonces yo le pregunto al otro cuál es tu mundada qué es lo que te pasa que le estoy diciendo cuál es tu varonilidad cuál es tu fuerza venga que yo también la tengo qué sería de ti sin la mundada tú existirías sin la mundada entonces ¿hay algo acaso más importante que la mundada? no ¿hay algo acaso más importante que la mundada? ¿tú sabes qué se parece la mamá a la mundada? que puede estar vieja llevada arrugada enferma vuelta a mierda pero que uno revienta cielo y tierra para que no se muera hay un libro que se llama el macho alfa es un libro que habla de cómo los chimpancés al agredirse lo que están es diciendo yo soy más fuerte que tú territorializan y nosotros en el caribe territorializamos a través del lenguaje lo que pasa es que ahora por el momento que corre por la vaina de los caribeños por la vaina de los chéveres por la vaina de la bacanidad que está de moda ser bacán se volvió de moda de nuevo ser bacán 30 años después porque la vida es un ciclo la vida como dijo Sábato es una espiral todo vuelve y todo va y se fue la moda de los choros en los años 70 y volvió la moda de los choros antes por ejemplo cuando uno decía es que algo es intenso era porque era fuerte maravilloso bonito hoy en día intenso es el que jove el que friega el que molesta y fíjense que es la misma palabra con los mismos acentos con las mismas letras exactamente con un significado que es casi la si nosotros hacemos un psicoanálisis de la cultura caribe utilizando categorías de Simon Freud nos encontraremos de que aquí hay una adoración a la masculinidad eso es un carácter eminentemente cultural y el hombre es entrenado para ser un seductor para ser un mujeriego es idealizado en el folclor vallenato y en la estratosfera de nuestra cultura tener muchas mujeres es bueno para el hombre obviamente no para la mujer mira yo estudié 7 años en Medellín y estudié 5 años en Bogotá yo hice mi doctorado en Bogotá y durante 11 años de mi vida me tocó soportarme la pregunta de si yo me acostaba con burras mira yo en mi vida he estado con una burra te lo juro entonces son estereotipos son marcas son marcas socioculturales hay un estereotipo del costeño construido por nosotros mismos y reproducido por los medios masivos de comunicación humana es una caricatura de lo que es un costeño cuando escucho el término me acuerdo de mi esencia ¿de dónde vengo? ¿quién soy? porque lo hay que ignorar que es el idioma el idioma es el inconsciente colectivo de un pueblo que evoluciona minuto a minuto y segundo a segundo según el usuario que tenga hay que hacer un proceso de quitar esa etiqueta porque pues no todos somos infieles no todos somos falocéntricos no todos somos incultos las palabras son imperecederas las palabras pertenecen a los tiempos cada tiempo va a usar esa palabra y cada tiempo va a denotar con ellas muchísimas cosas la monga como hasta bien llegó para quedarse no creo que se vaya será uno de los diferentes las diferentes acepciones que tiene la palabra así como de palabra que nos sirve para reemplazar todos aquellos términos que en el momento no nos vienen a la lengua alguna otra inquietud sobre la bondad sobre las bondadas o las bondadas mija esta es la bondad mija una pelada que estaba lavando ropa en el río en el río el bota la pelada estaba lavando con una con una batita tenía puesta una batita pero como ella estaba lavando en el río se le mojó la batita y se veía todo transparente una batita de algodón pasó el primo Pancho por ahí la vio que estaba más buena que el carajo el primo Pancho se había zapado dos rones al primo la noda tú sí estás buena mami ella para acá oye herda mami herda qué pechito tan bacal uy mami y el secundario ella para acá y tal y abusó sexualmente de ella la pelada llegó a la casa y que te pasó yo estaba bañando yo estaba lavando en el río cuando llegó Pancho me enterro la puta esto no se queda así vamos a la inspección de policía y llegará la inspección de policía entonces por favor vamos a tomar la declaración secretario póngale papel a la máquina dos copias de papel carbón y anote a continuación lo que va a decir la susodicha yo me encontraba lavando la ropa de mi casa cuando llegó mi primo Pancho empeado porque se había tomado unos tragos estaba agedido un guarrón y entonces él comenzó a zoarme a decirme que yo tenía un jopito bacano y que una estética bacana también que si yo no quería yo le dije que no que dejara de joder y él me cogió y me tiró y me puso arriba de la piedra me puso en posición de vaca muerta y me enterró la mundada hombre no diga eso en eso había llegado el fiscal soy hombre no diga eso quien es el fiscal vea yo soy el fiscal no empleé esa palabra que en la boca de una niña tan linda con ella con los centros climáticos eso si es usted mal diga el hasta viril el pene o el hasta viril pero eso el pene el hasta viril el pene pasa la vida mayor o el capacho lo detiene va para audiencia y está en pleno juzgado y entonces viene y le dice de nuevo para que ratifique la declaración señorita por favor fue usted diciendo la verdad toda la verdad y la más que la verdad si fue le advertimos que el perjurio está contemplado como delito según el código penal en el artículo tal 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 y tiene como pena tal y tal y tal es usted consciente de eso si señor puede a ver relate los hechos yo me encontraba el día tal a tal hora lavando la ropa de mi casa en la vuelta en la vuelta del cangrejo en el río bomba y yo tenía una batica así que se puso transparente y tal tal que eso llegó mi primo Pancho y me vio y comenzó así a repararme y al tratarme de agarrar y a decirme que yo tenía los boquitos bacanos y que tenía las tetas bacanas que si yo no quería dejar con él y yo le dije que no entonces él vino y me tiró me puso en posición de vaca muerte y me enterró oiga señor fiscal como es que se llama ahora la bondad de mi primo Pancho